La ciudad de Urambotia, capital de Iatuku, Hathloro Kraik, se traga la estrada alternativa en esta habitación de Manliwana, donde impide el movimiento y manián en el transporte. Además, la estrada de la dirección de Manliwana, en la comunidad de Uribe, los animales no son motorizados en la comunidad de Nian. La comunidad que pertenece a Manliwana, y a Motaibum, Comoro, casi no hay nada, no hay nada. La comunidad que pertenece a Manliwana, la observación de la estrada de Nian y a Tareno no Takatak, la barra de Félix no Catuos incluyó Zovembalo, la fórdida de la estrada de la estrada de Nian. En relación al desastre natural, ¿no? La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del equipo de bomberos se da un toque a Fatin acontecimiento. ¿Puedo evacuar a la vítima si a Fatin se refiere? No se da que existe la vítima, Aruma Khan, que mató en el lago. La parte del gobierno se da que relata dados, los estragos sucios y residentes era. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. La parte del gobierno se da un toque a Fatin. Gracias por ver el video.